El siguiente programa es familiar, puede contener escenas de sexo y violencia, se recomienda que los menores de 12 años lo vean en compañía de un adulto responsable. Buenas tardes, bienvenidos a Enlace Noticias, gracias por acompañarnos en el desarrollo informativo de los hechos más importantes de las últimas horas en Barranca, Bermeja y la región. A continuación, nuestros titulares. Gobernador de Santander hace presencia en el sector de Pozo 7 e igualmente entrega ayudas a familias damnificadas por la explosión el pasado 1 de octubre. Se suspende el levantamiento de la carpa por la justicia tarifaria, al parecer por incumplimientos en los acuerdos por parte de la ESA. Avanza la actividad fritarre en el Parque Infantil, donde usted podrá encontrar gran variedad de fritos para disfrutar. Refinería de Cartagena se pronunció con respecto a video en el que se observa cómo barranqueños son discriminados por no ser mano de obra cartagenera. Alcalde de Barranca, Bermeja se refirió al hecho de discriminación de barranqueños en la ciudad de Cartagena. Se realizó el lanzamiento de la feria Barranca, Bermeja, destino de inversión con países como Panamá, Brasil, Israel, entre otros. Esta actividad se llevará a cabo desde el próximo 2 al 4 de noviembre. Se realizó reunión en el Auditorio Edgar Cote de Alerta Temprana por el tema de orden público en Barranca, Bermeja y otros municipios. En los deportes, se llevará a cabo en la ciudad las segundas olimpiadas universitarias, en las que participarán diferentes instituciones de educación superior. El club de patinajes caciques participó en competencia nacional en la ciudad de Valledupar. El club obtuvo más de 100 medallas. Y al cierre, se le dio inicio al Festival del Río Grande de la Magdalena en el Parque Infantil, con diferentes participaciones de jóvenes barranqueños. Con el patrocinio de productos Las Delicias, delicias, líder en limpieza. Enlace en noticias, lo que usted quiere ver. Comenzamos con el desarrollo de la información. El gobernador de Santander hace presencia en el sector de Pozo 7 e, igualmente, entrega ayudas a familias damnificadas por la explosión del pasado 1 de octubre. Para ampliarnos en detalles de esa noticia, damos paso al periodista Pedro Severiche, quien nos tiene todos los detalles. Pedro, adelante con la información. Buenas tardes. Un atento y cordial saludo de buenas tardes a nuestra amable audiencia de Enlace en Noticias. A esta hora reportamos lo que es la visita del gobernador de Santander al sitio de la tragedia aquí en Villaplata, sector de Pozo 7. En hechos ocurridos el pasado 1 de octubre. Ha llegado con ayudas humanitarias y con él hemos hablado sobre precisamente lo que se ha investigado, lo que se ha adelantado sobre este caso por parte del gobierno departamental y otras autoridades. Y esto ha dicho el mandatario de los santandereanos. Dentro de las investigaciones que se han venido dando son la mala manipulación de los cilindros de gas, la situación de manera ilegal como se venían almacenando estos cilindros. Por eso hoy se ha venido haciendo un trabajo con las superservicios en la cual solicité ese acompañamiento para seguir incautando, que ya más de 400 cilindros que se han incautado en bodegas clandestinas o que funcionan de manera ilegal sin ningún tipo de permiso y sobre todo que no corran riesgo nuestras familias. Por eso tenemos que seguir trabajando y avanzando para proteger la vida de nuestras familias de estos asentamientos y evitar situaciones a mayores. Por fortuna, dentro del dolor, la tristeza, la angustia de la situación que se vivió aquí en Pozo 7, que por fortuna no fue a mayores. El gobernador ha aprovechado también para hablar sobre temas de seguridad ciudadana, como quiera que hoy se ha hablado de las alertas en plana, no solamente en Barranca Bermeja, sino también en municipios como Puerto Vilches y en el vecino municipio de Yondó, en el departamento de Antioquia. Frente a amenazas a líderes sociales, esto ha dicho el gobernador Mauricio Aguilar. Nosotros hemos pedido todo el acompañamiento y sobre todo hacerle los verdaderos estudios de seguridad a nuestros líderes sociales, a nuestros líderes y a la comunidad que ha recibido amenazas. Hay que realmente hacer un verdadero estudio y por eso nosotros hemos venido acompañando ese trabajo, al igual que el director de la UNP, para que se hagan unos estudios responsables, pero que se le brinde también seguridad responsable. Hemos aprovechado para preguntarle precisamente al gobernador sobre esta situación del Parque Interactivo del Oriente o Megaludoteca, por los reclamos que hace y que gestiona Ecopetrol para retirar los recursos aportados en una suma de 1.500 millones de pesos. El gobernador ha dicho lo siguiente. Nosotros hemos venido haciendo un trabajo articulado en las mesas técnicas que conjuntamente con Ecopetrol, cuando Ecopetrol hacía parte de este convenio, no se podía aprobar no sólo los diseños o el adicional a esta situación, no había un impedimento jurídico. Hoy ya se logró, después de seis meses, ya se logró la aprobación del adicional. Estamos ya esperando la aprobación por parte de regalías y con recursos del departamento hacer el adicional. Esperamos que en unos 15 días se puedan reiniciar estas obras, porque tocaba hacer esa reformulación, pero estamos aquí salvando una obra que desde luego ha tenido todos los intropelios, los inconvenientes, pero lo que yo quise desde un inicio es salvar estas obras, evitar su liqueación. Y concluyamos con una pregunta que le hemos hecho al gobernador en torno a la propuesta del presidente Gustavo Petro de convertir la zona del Magdalena Medio en un departamento, si está Santander en la disposición de ceder a Barranca Bermeja para ese nuevo territorio, para esa nueva división política de Colombia. Y esto ha dicho el gobernador Aguilar Hurtado. Estamos esperando que realmente sea un tema ya que de pronto se esté trabajando. Esperamos que tanto los mandatarios, los alcaldes, las comunidades también expresen su voluntad, porque no es sólo de los mandatarios, es de la comunidad y esperamos cuál es la situación y el planteamiento. Por ahora no está dentro de la agenda, digamos, del gobierno nacional. A esta hora continúa el recorrido del gobernador del departamento de Santander, Mauricio Aguilar, al sitio de la tragedia del pasado 1 de octubre en Villaplata, aquí en el sector de Pozo 7. Con la cámara de Libardo Rueda, una presentación de Pedro Sebriche. Continúen ustedes con más noticias en estudios. Gracias Pedro por la información. En otras noticias se suspende el levantamiento de la carpa de la justicia tributaria prevista para esta tarde. Aseguran que no se están cumpliendo los acuerdos. Teníamos todo, todo listo, con boletín a bordo y todo para levantar la carpa. Dado que hay una, generamos un espacio de diálogo, no solamente para tratar este tema de las tarifas eléctricas, sino para hablar del tema de alumbrado público, el tema del aseo. Vamos también a hablar con Veolia, porque todos estos temas hay que hablarlos en la ciudad. Y teníamos como garantes al ministerio, al gobierno nacional. De hecho en este momento estamos hablando con el ministerio porque se están presentando incumplimientos. Entonces enseguida vamos a valorar qué es lo que vamos a hacer, porque o la gente misma se encarga de frenar los cortes y los abusos en los barrios o la ESA le pone control a la cosa. El acuerdo que hicimos con la ESA es que se respetara el debido proceso, que ellos no pueden llegar como llegaban antes, a quitarle el medidor y bajarle el medidor sin debido el consentimiento de la misma persona. Si hay una irregularidad que supuestamente se llama gallo, pues hay que hacer el debido proceso, así cuenten lo que sea, porque nosotros estamos también en contra de eso, sino que hagan el debido proceso de hacer acompañamiento a la persona, de un técnico o una persona que haga acompañamiento a este proceso. Y lo otro de los pagos es que se cumplan las dos facturas y eso es de ley, que no se le corte el servicio a la gente que tenga dos facturas para pagar y el acuerdo quedó que hasta el 30 de noviembre podía hacerle suspensión. Y sucede que es que los contratistas de la electrificadora como Disico e Eymel al parecer no tienen claro cuáles son los acuerdos, entonces vamos a tomar medidas para poder socializar esto a la comunidad y también a los contratistas que están yendo a los barrios a hacer cortes y a no seguir el debido proceso como se quedó establecido. Sigue la carpa mientras tanto. Por ahora, como le digo, vamos a tomar la decisión si se traslada, si se levanta o si lo que vamos a hacer es permanecer aquí en las instalaciones mientras tenemos una garantía de que se cumplan los acuerdos. La refinería de Cartagena se pronunció con respecto a video en el que se observa como barranqueños son discriminados por no ser mano de obra cartagenera. Váyanse, váyanse de aquí, que esto no va a arrancar, que se vayan de aquí, se van, váyanse. En redes sociales circula un video en el que se observa como barranqueños son discriminados en la ciudad de Cartagena por no ser mano de obra local, por lo que fueron bajados de un bus señalados de ser mano de obra foránea. Con respecto a este video, la refinería de Cartagena emitió un mensaje manifestando rechazo a estas acciones. Cito textualmente. La refinería de Cartagena rechaza las acciones intimidatorias de personas de la comunidad que bajo amenazas hicieron bajar del servicio de transporte a un grupo de trabajadores de la empresa contratista Tabarca, quienes desarrollan actividades especializadas en la parada de planta de la unidad de crudo de la refinería. Estos trabajos de mantenimiento, que son programados con antelación, generan 1.400 empleos, de los cuales el 90% corresponde a mano de obra cartagenera y el 10% restante a personas de otros municipios del departamento de Bolívar, de otras regiones de Colombia y de profesionales extranjeros que fueron vinculados, dadas su especialidad y competencias específicas, las cuales no se encontraron a nivel local. Este fue el mensaje emitido por la refinería de Cartagena, refiriéndose al hecho mencionado anteriormente. Se espera que en las próximas horas las autoridades competentes se pronuncien ante este hecho. En Crom encontrarán experiencia y tecnología, la mejor combinación para expresar su sonrisa. Agenden su cita, visiten www.crom.com. Y el alcalde de Barranca Bermeja también se refirió al hecho de discriminación de barranqueños en la ciudad de Cartagena. Hace 100 años nació la industria petrolera en Colombia y con ello vías, hospitales, colegios se han podido hacer en nuestro país. El talento humano se formó en Barranca Bermeja con personas de la costa Caribe, de Antioquia, de los Santanderes, incluso en muchas partes del mundo. Hoy veo con toda la preocupación y con todo mi rechazo lo que han hecho con trabajadores, hombres y mujeres en la ciudad de Cartagena. Le pido al alcalde de su ciudad, le pido a Ecopetrol, al Ministerio de Trabajo, a todas las personas del sector del petróleo que protejan a los trabajadores de nuestra ciudad, de Barranca Bermeja. Pero además de eso le pido reflexión y respeto a aquellos que señalan y estigmatizan a nuestra gente. Recuerden, la gran herencia de Barranca Bermeja y sus trabajadores ha sido que la industria petrolera tenga hoy miles y miles de oportunidades de empleo. Y no se puede, por ningún motivo, ir a rechazar a nuestra gente. Ariel Corzo, fiscal del abuso, habla sobre la próxima negociación de la convención colectiva con Ecopetrol. Una vez elegidos los 16 negociadores, iniciaremos con ellos el proceso de formación, estructuración y redacción del pliego. Debemos denunciar la convención en el mes de noviembre. El pliego de peticiones después de ser aprobado por las bases será radicado en el mes de diciembre. De cara a la próxima negociación de la convención colectiva de trabajo, con un propósito fundamental, recuperar derechos y avanzar en derechos para los trabajadores de la industria del petróleo, directos de Ecopetrol y contratistas, quienes tienen las peores condiciones laborales y que son mayoría hoy en la industria petrolera. Estamos preparados, listos para afrontar la próxima negociación de la convención uso de Ecopetrol. En otras informaciones, se realizó el lanzamiento de la Feria Barranca Bermeja Destino de Inversión con países como Panamá, Brasil, Israel, entre otros. Esa actividad se llevará a cabo desde el próximo 2 al 4 de noviembre. Con éxito se realizó el lanzamiento de la Feria Destino de Inversiones en reunión con países como Brasil, Panamá, Hungría e Israel, con el fin de generar empleo y empresa en Barranca Bermeja. Esta actividad tendrá lugar el próximo 2 al 4 de noviembre. Esta feria dará lugar a que Barranca Bermeja sea plataforma e inicio para que grandes empresas nacionales y extranjeras inviertan en la ciudad, generando oportunidades, más empleo, bienestar y desarrollo. Este evento tendrá espacios para networking, exposiciones empresariales y una nutrida agenda académica. No se lo pueden perder. Se realizó reunión en el Auditorio Edgar Cote de Alerta Temprana por el Tema de Orden Cote de Alerta Temprana por el Tema de Orden Público en Barranca Bermeja y otros municipios. Se realizó reunión en el Auditorio Edgar Cote de Alerta Temprana por el Tema de Orden Público en Barranca Bermeja y otros municipios. Hacer seguimiento a la implementación de las recomendaciones que establece la Alerta Temprana por parte de la institucionalidad. Los alcaldes, la Fiscalía, el Ministerio Público y todas las entidades que tienen que ver con las garantías a los derechos humanos, a la seguridad y a la convivencia deben dar una respuesta a las recomendaciones que ha establecido esta alerta temprana, la 027, que es la que se le va a dar seguimiento hoy. Iván Madero, presidente de Creos, habló del objetivo y además resaltó los riesgos y las graves violaciones a los derechos humanos que viven dos departamentos. Hace público los riesgos y las graves violaciones a los derechos humanos que viven dos departamentos, Santander y Antioquia. En los municipios de Santander resalta Simacota, Barranca Bermeja y Puerto Wilches. Y en el departamento de Antioquia resalta el municipio de Yondó. Estos municipios están viviendo una crisis humanitaria por los graves riesgos y graves violaciones a los derechos humanos que están sufriendo las comunidades y los líderes sociales en la región del Magdalena Medio. Se dijo que se debe dar una respuesta a las recomendaciones que ha establecido la alerta 027, la cual se le dio seguimiento el día de hoy. El Liceo Bilingüe Rodolfo R. Ginaos sigue posicionado como uno de los mejores colegios en Barranca Bermeja, Santander y el país. Una educación para la ciencia y la investigación, salas especializadas, laboratorios de idiomas, química, física, música e informática. Inscripciones abiertas. Seguimos llevando a nuestra comunidad el acontecer de la ciudad y la región. Si usted quiere la ampliación de estas y otras noticias, las puede encontrar en nuestra página de internet. Ahí está www.enlacetelevisión.com. Hacemos una primera pausa y ya volvemos con más noticias. En Cron disponemos de todos los sistemas modernos y la última tecnología para adaptarnos a tus gustos y presupuestos. No existe límite de edad para hacerse un tratamiento de ortodoncia. Visítenos www.cron.com.co Llega el quincenazo a los autoservicios La Quinta. Este viernes 14 y sábado 15 de octubre. 15% de descuento en todo el supermercado. La Quinta, donde su platica rinde mucho más. Eres la energía que impulsa a este territorio. La fuerza que hace posible el desarrollo para ti y tu familia. Por eso, te acompañamos para que sigas aportando el crecimiento de tu ciudad. E invertimos para incentivar la generación de empleo y el progreso de las comunidades barranqueñas. Contribuimos al cuidado del ambiente con la siembra de árboles en Barranca Bermeja y los proyectos productivos que desarrollan agricultores de la zona. En ESA iluminamos cada momento de tu vida y el futuro de la región. Contigo brilla el Magdalena Medio y la bella hija del sol. En el Colegio El Rosario, queremos que tus hijos sean felices, acompañándolos a descubrir y a potenciar todos sus talentos a través del trato personal e integral que brindamos en busca de la excelencia. En nuestro colegio, tus hijos vivirán momentos inolvidables. Every school has a story. Welcome to ours. May all who enter as guests leave us friends. El segundo encuentro de egresados del Instituto Técnico Superior de Comercio Promoción 1976 se llevará a cabo los días 11, 12, 13 y 14 de noviembre de 2022. Los interesados en participar pueden comunicarse con Edi Salcedo al 314-791-8705 o al 313-453-5670. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda Romy Sondamián, cantante de los Embajadores Vallenato. Quiero recomendarle el Centro Naturista Botas que Curan del Doctor Alex Alberto García. Les cuento porque hace poco, estuve muy mal de las piernas, con muchos dolores en los tobillos, en la planta de los pies, gracias a gotas que curan del Doctor Alberto. Llame y separe su cita, llamando al 316-827-9046. Alex Alberto García, Gotas que Curan. Instituto Antonio Nariño, desempeño muy superior a más. Excelencia académica, formación y deportiva. Inscripciones abiertas preescolar, primaria y bachillerato. Llena el formulario de inscripción en la página web www.colnarino.com Instituto Antonio Nariño, excelencia académica, formativa y deportiva. La gente de nuestra región es amable, honesta, trabajadora, una raza pujante que siempre lleva una sonrisa en el corazón. Por ellos, estamos comprometidos en cuidar el medio ambiente, en innovar, en renovar con tecnología, transmitiendo confianza en el manejo integral de residuos. Desde el corazón de Colombia, Veolia, renovando el mundo. Parque Residencial Nuevo Horizonte, el proyecto inmobiliario más grande que tendrá Barranca Bermeja. Parque Residencial Nuevo Horizonte, en la zona con más proyección de la ciudad. Apartamentos con dos y tres habitaciones, parqueadero y excelentes zonas comunes. Ideal para familias y parejas que buscan el mejor lugar para crecer. Construye G4 Proyectos. ¡Contáctanos! Liceo Blumwe, Rodolfo y Reynas. Your best choice. Education for science and investigation. We raise leaders for Colombia and the world. Nursery, preschool, elementary and high school. Your best choice. Visit us. GN Proyectos SAS Construcciones, les trae Vaya de Argelia. Un proyecto pensado para ti. 117 oportunidades que tendrás para adquirir una vivienda digna para ti y tu familia. 72 metros cuadrados en el que podrás hacer realidad tus sueños. Aplican todos los subsidios de vivienda. No dejes pasar la oportunidad de tener tu casa propia. Vaya de Argelia. Hacemos realidad tus sueños. En Financiera como Ultrasan, nos identifica el sentir cooperativo. Por eso aportamos al desarrollo de las comunidades donde hacemos presencia. Promovemos la educación y el cuidado del medio ambiente. Cuidamos la salud de nuestra gente y ofrecemos soluciones financieras. En Financiera como Ultrasan, somos más que una cooperativa. Somos una familia. El abuso sexual es un delito. No guardes silencio. El cuerpo es tuyo y de nadie más. Si eres víctima o sabes de algún caso de abuso sexual, pide ayuda y denuncia ante las autoridades. No permitas que más casos sigan impunes. El Estado te brinda las garantías necesarias para hacer valer tus derechos. Plan de Intervenciones Colectivas por la Salud de Todos. Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja. Empresa Social del Estado de Barranca Bermeja. En Vestec pueden encontrar todo lo que necesitan en tecnología para esta temporada. Computadores e impresoras de las mejores marcas y con garantía local. Visita Vestec en el sector comercial de nuestra ciudad. Y avanza la actividad Fritarte en el Parque Infantil, donde usted podrá encontrar gran variedad de fritos para disfrutar. En el Parque Infantil se lleva a cabo Fritarte, una actividad liderada por la Secretaría de Empresa, Empleo y Emprendimiento, con el fin de reactivar el sector económico y apoyar a los emprendedores de la gastronomía. Fritarte es un evento dirigido al sector gastronómico. Aquí van a encontrar más de 30 emprendimientos que nos van a brindar todo lo que es fritos como papas, empanadas, carebañolas, chicharrón, chorizos, todo lo que tenga que ver con este engrevio. En este espacio podrán encontrar gran variedad de fritos como mazorcas, papas, chorizos, chicharrón y sobre todo novedosas empanadas con sabores no muy comunes que han sido todo un éxito, como empanadas de pescado, de chicharrón, de tamal y hasta de bandeja paisa. Pues lo que trae es una bandeja paisa, la masa de la arepa, pues está envuelta la empanada, tenemos con arroz, arroz con fríjoles rojos, carne maduro, chicharrón, chorizo y la carne molida, está todo completo por dentro. Empanadas de tamal tienen por dentro, como se pueden ver, se dice el tamal, lo que se hace es que se coge el envuelto de adentro, se desmecha y se le envuelve en tamal, en la empanada y se come, se frita. Digamos que la idea del chicharrón es por las delicias de AVI, que es el nombre de mi emprendimiento, normalmente yo vendo chicharrón normal, chicharrón carnudo, chunchulla, chorizo, entonces dije bueno, de qué manera podemos implementarlo sabiendo que las demás personas iban a vender empanadas, yo y vamos a vender empanadas de frijol con chicharrón y también tenemos burritos de chicharrón, chorizo, chunchulla y carne molida. No se pueden perder de esta exquisita actividad que estará hasta las 9 de la noche en el parque infantil y de esta forma apoyar a los más de 30 emprendedores que allí participan. Un hombre resultó herido en atentado sicarial en el barrio 22 de marzo de la Comuna 3 ante la ciudad. Hacia la medianoche de este miércoles, un hombre resultó herido en el barrio 22 de marzo Comuna 3 de Barranca Bermeja. Según testigos, los hechos se registraron cuando la víctima Tyson Jiménez se encontraba cerca de su vivienda y sujetos desconocidos atentaron contra su vida, ocasionándole una herida de bala en su pierna, por lo que tuvo que ser trasladado a un centro asistencial de la ciudad. Autoridades competentes adelantan labores de investigación para dar con la ubicación de los responsables del hecho. Hasta el momento no hay mayores detalles de lo sucedido y la policía no ha emitido pronunciamiento ante el hecho. El GAULA de la Policía advierte a la comunidad sobre casos de extorsión en diferentes modalidades. El GAULA de la Policía del Departamento del Magdalena Medio hace un llamado a la comunidad a ser muy cuidadosos con su información personal, manifestando que en Barranca Bermeja se siguen presentando casos de extorsión en distintas modalidades. Se siguen presentando las extorsiones, digamos que en distintas modalidades, en este caso pues especialmente a través de redes sociales y entornos digitales que consiste básicamente en la modalidad de falso servicio y es que las personas son citadas a Puente Sogamoso, aquí al Corregimiento del Tigre en Yondó, al Llanito, al Centro, para ser contratados por algún servicio dependiendo de la actividad económica a la que la persona se dedique, y pues desafortunadamente a través de intimidaciones vía telefónica terminan amenazando a los familiares y consignando pues dependiendo de la capacidad de las personas ciertas sumas de dinero, 500 mil pesos, un millón, tres millones de pesos y hemos visto casos de personas que han venido de otros departamentos como por ejemplo Meta, Boyacá, a contratar acá algún servicio y desafortunadamente pues han sido engañados de esta manera por los delincuentes desde las cárceles. A pesar de que han disminuido los casos con respecto al año anterior, sigue siendo una situación preocupante y delicada. Sin embargo, uno ve que las personas, muchos ya conocen la modalidad y en mi dato llaman al GAULA, se acercan a las instalaciones y logramos de pronto ubicar a la persona allá en los lugares que les dije y evitar el pago de cualquier cuantía. Sin embargo, hay personas que vienen de otros lugares que no son de acá propiamente de Santander o de Magdalena Medio que no conocen muy bien la modalidad y han caído pues en este tipo de delito. El GAULA dio algunas recomendaciones para evitar este tipo de situaciones e invita a denunciar estas llamadas que realizan desconocidos con la finalidad de obtener dinero a través de engaños. Que pueden acercarse o llamarse a la línea 165 del GAULA de la Policía para nosotros darle una asesoría y siempre que los contraten a algún lugar donde ellos no conocen muy bien que les van a sobrepagar la actividad comercial que ellos realizan siempre verifiquen muy bien que no sean estos lugares de El Tigre, Puente Sogamoso, El Llanito, El Centro, que por lo menos no es que no vayan sino que verifiquen muy bien la información de que la persona que lo está contratando sí tiene una actividad comercial que usted le cuente a su familia o a su empresa hacia donde se dirige porque ellos le piden mucha información placa de vehículo, acompañante, cuánto tiempo viene, cuánto se demora y con esa misma información que ellos suministran es que el victimario termina extorsionándolo posteriormente. En caso de ser víctima o recibir llamadas de este tipo comuníquese inmediatamente a la línea 165 del GAULA de la Policía y exponga el caso. Y a continuación conozca información institucional sobre el proyecto de la SIDA Infantas. El blog del pregonero en el Corregimiento El Centro En 90 segundos les contaré qué es noticia en nuestro Corregimiento El Centro Bienvenidos a Copetrol Alparque Ecopetrol Alparque llegó al Colegio Blanca Durán de Padilla con buena energía Esta es una actividad que hacemos con niños y con jóvenes de tal forma que a través de actividades lúdico-pedagógicas podemos contarle a nuestros niños qué es la energía qué produce la energía, cómo hacemos nuestro trabajo en Ecopetrol y sobre todo cuáles son las ventajas que trae nuestro proyecto de Ecopetrol a este territorio. Aquí los chicos aprenden a través de la lúdica y los encuentros recreativos y pedagógicos cómo es el funcionamiento del petróleo y el gas en nuestras vidas. Se les explica la nueva forma de adquirir las energías que Ecopetrol tiene para mitigar el cambio climático. Estamos enseñando a los niños cómo cuidar el medio ambiente y cómo ahorrar agua en nuestras casas. Muy buena esta acción que está haciendo Ecopetrol con los alumnos y la comunidad entera de aquí, del Corregimiento El Centro. Aquí hay muchas cosas que aprender, pero básicamente hablamos sobre la inversión social que hace en el campo. Está bien chévere aprender más cosas. Gracias por todo Ecopetrol, por traer acá al colegio mucha felicidad y mucha energía para nosotros. El blog del pregonero en el Corregimiento El Centro. Hacemos una nueva pausa, ya volvemos. Trigésimo Seso Festival de Acordeones Río Grande La Magdalena y Cuarta Versión Rey de Reyes, Patrimonio Cultural de la Nación, Barranca Bermeja del 13 al 16 de Octubre, homenaje a Gustavo Barrio Martínez, apoya al Ministerio de Cultura, Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja y Gobernación de Santander. Eres la energía que impulsa este territorio, la fuerza que hace posible el desarrollo para ti y tu familia. Por eso, te acompañamos para que sigas aportando al crecimiento de tu ciudad e invertimos para incentivar la generación de empleo y el progreso de las comunidades barranqueñas. Aportamos al desarrollo de los futuros profesionales. Con el programa Becas Buena Energía para tu proyecto de vida se benefician estudiantes universitarios de Barranca Bermeja. En esa, iluminamos cada momento de tu vida y el futuro de la región. Contigo, brilla el Magdalena Medio y la bella Hija del Sol. Gracias por recibir nuestras ofertas con alegría. Por visitarnos al diario y permitirnos atenderte. Muchas gracias por su compra. Gracias Barranca Bermeja por acompañarnos siempre. Gracias por juntos llegar tan lejos como hemos podido. Autoservicio La Quinta. Amamos lo que hacemos. Y la ciudad donde lo hacemos. En la Cámara de Comercio queremos que sus sueños se hagan realidad. Estamos comprometidos con los comerciantes y empresarios de los municipios que atendemos, ofreciendo servicios registrales para la formalización de sus negocios. Expulsamos el amor por nuestra tierra, la región y la diversificación de nuestra economía, a través de programas de fortalecimiento comercial y empresarial, ayudan a crear mejores condiciones de negocios y a tener mejores empresas, mejores empresarios, mejores comerciantes y empleo digno para nuestros habitantes, en una ciudad competitiva y próspera. Cámara de Comercio de Barranca Bermeja, unidos por la competitividad. Las ITS son infecciones que pueden transmitirse de una persona a otra. Tener una sexualidad responsable va a permitir que se puedan prevenir enfermedades letales. El uso del preservativo y tener una pareja estable disminuyen considerablemente los riesgos. Cuida tu vida y tu salud. Más vale prevenir que curar. Plan de Intervenciones Colectivas por la Salud de Todos. Alcaldía Distrital de Barranca Bermeja. Empresa Social del Estado de Barranca Bermeja. ¿Ya sumaste? Incrementa el saldo de tus aportes y ahorros para obtener gratis. Retiros en cajeros automáticos. Y cuota de manejo en tarjeta débito. ¡Ya lo sabes! ¡Súmale a tus beneficios! Con Financiera como Ultrasan. En Suzuki Barranca Bermeja estrena la motocicleta de tus sueños. Ven y conoce nuestros nuevos modelos 2023. Aprobación de crédito en 15 minutos. Sin cuota inicial, sin codeudor, sin papeleo. Aprovecha nuestros bonos de descuento. Hasta de 200 mil pesos en referencias seleccionadas. Además, visita nuestro único taller autorizado y venta de repuestas originales. Recuerda, estamos ubicados en la calle 49, número 1225. Movilízate con Comultrasan Hogar. Y muévete a tu ritmo. Encuentre motos de las marcas Auteco y Auteco Mobility. Además, tenemos los motocarros para carga y pasajeros para su negocio. Ventas de contado y acrédito con financiación directa con Comultrasan. Hasta 36 meses. Seguro de vida gratis, sin cuotas de manejo y venta de SOAP. Calle 49, número 1613, frente al Parque Infantil. Instituto Antonio Nariño. Desempeño muy superior a más. Excelencia académica, formación y deportiva. Inscripciones abiertas preescolar, primaria y bachillerato. Llena el formulario de inscripción en la página web www.colnarino.com. Instituto Antonio Nariño. Excelencia académica, formativa y deportiva. En Proarranca Jermeja, con el respaldo de ProColombia, estamos promoviendo la internacionalización de nuestras empresas. Trabajamos para conectar a los empresarios de nuestra región con el comercio exterior. Por medio de asesorías personalizadas, programas de formación y eventos comerciales. Tenemos las puertas abiertas para brindar el acompañamiento para conquistar los mercados internacionales. Ingresa a nuestra página web o visita nuestras instalaciones y conoce más de estos programas. Barranca Bermeja ha sido bendecida por agua. La Ciénaga San Silvestre es nuestra. Cuidémosla, su belleza es única. Es la mayor reserva natural de agua de la región y hogar del manatí y otras especies. ¡Ey! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! ¡Cuidemos nuestra Ciénaga! Un mensaje de la litografía y tipografía Barreto. Llega la energía deportiva a Enlace Noticias con el patrocinio de Innova Solar. La energía solar es una realidad en Barranca Bermeja y Innova Solar lo ayudan a reducir el costo de su recibo de energía al pago mínimo. Es tiempo de ahorrar. Cámbiense a Energía Solar. Escriban al 300-797-6403 y soliciten su cotización. Innova Solar SAS. Se llevarán a cabo en la ciudad las segundas olimpiadas universitarias en las que participarán diferentes instituciones de educación superior. Se llevarán a cabo las segundas olimpiadas universitarias en el distrito de Barranca Bermeja. En estas olimpiadas participarán las universidades que se encuentran en la mesa de educación. En este evento habrán diferentes modalidades como voleibol, fútbol y baloncesto. Asimismo, en deporte individual, tenis de mesa. En la mesa de educación superior, donde estamos todas las instituciones de educación superior en Barranca Bermeja y las instituciones para el desarrollo y el trabajo humano, queremos invitarlos a nuestras segundas olimpiadas universitarias donde tendremos diferentes modalidades como voleibol, fútbol, basquetbol y modalidades para hombres y mujeres. Esperamos que nos acompañen. También vamos a tener maratón de aeróbicos y de igual manera deportes individuales como tenis de mesa. Queremos con esto enviar un mensaje a toda la comunidad, que desde la academia queremos unir con deporte, cultura y recreación a toda nuestra juventud porque realmente la educación debe estar unida y proyectar bienestar hacia la comunidad. La invitación por parte de la mesa de educación es a toda la comunidad estudiantil universitaria y a la ciudadanía en general para que se integren en este evento deportivo que busca generar espacios de diversión y sano esparcimiento. El club de patinaje Caciques participó en competencia nacional en la ciudad de Valledupar. El club obtuvo más de 100 medallas. El club de patinaje Caciques participó el pasado fin de semana en campeonato nacional realizado en la ciudad de Valledupar. Fueron 37 deportistas los que viajaron y obtuvieron en total 102 medallas, las cuales llenan de orgullo y satisfacción al club teniendo en cuenta que participaron alrededor de 94 clubes de todo el país. Para comentarles un poquito de cómo nos fue la competencia de la semana pasada en la Copa PIP que se realizó en la ciudad de Valledupar. Fuimos con 37 deportistas, nos trajimos un total de 102 medallas en los días de competiciones, 102, 104 medallas. Fue una competencia muy reñida, un poco desorganizada, pero gracias a decirle a los resultados que tanto buscábamos, que tanto queríamos. Con esta competencia, el club Caciques se posiciona en la casilla número 23 a nivel nacional, lo que muestra el trabajo y la disciplina que deben tener los deportistas. Gracias a Dios está viendo muchísimo el avance de nuestro trabajo con nuestros deportistas. De 94 clubes que participaron, quedamos nosotros de puesto 23, uno de los mejores rankeados de los clubes que fue a nivel Santander. Nos fue muy bien, gracias a Dios, esperamos ahorita la otra semana, nos vaya súper bien en la ciudad de Cúcuta con nuestros deportistas de patín profesional. Esperemos a que sigamos cosechando triunfos para nuestro club, para nuestros deportistas y para arrancar mejor. Ahora la meta es tener un buen rendimiento en las competencias que se desarrollarán en la ciudad de Cúcuta con los deportistas de patín profesional que viajarán la próxima semana. Se dio inicio al Festival del Río Grande de la Magdalena en el Parque Infantil con diferentes participaciones de jóvenes barranqueños. Al ritmo de la caja, huacharaca y el acordeón inició en el Parque Infantil el Festival de Acordeones del Río Grande de la Magdalena, donde se contó con la participación de acordeón en la categoría infantil, juvenil y aficionado. Como fundación es un placer presentarle a Barranca Hermeja y al país la versión 36 de nuestro Festival de Acordeones del Río Grande de la Magdalena a realizarse del 13 al 16 de este mes, el cual trae por cuarta ocasión el Rey de Reyes en acordeón profesional. Una linda categoría donde se vuelven a enfrentar en tarima los reyes profesionales que a través de la historia de nuestro festival han ganado esa categoría. Se dijo que este festival es de larga trayectoria y reconocimiento, donde la expectativa de visitantes es alta. Aprovecho la oportunidad que ustedes me dan a través de este importante medio para invitar a Barranca Bermeja, al departamento de Santander, a toda la región y Colombia, para que nos visiten en esta nueva cita que tenemos con el folclore auténtico desde nuestra amada Barranca Bermeja. Con una agenda amplia usted podrá disfrutar durante cuatro días de homenajes, rondas de presentaciones, eliminatorias y un concierto con artistas de talla nacional, quienes estarán deletando a todos los barranqueños con su música. Con esta información nos despedimos de la presente emisión. A ustedes gracias por habernos acompañado. Feliz noche. Feliz noche.